Jiren y Vermouth estaban listos para enfrentarse a Vegeta. Ambos aumentarían su ki al máximo y se lanzarían hacia él con todo lo que tenían. Así que van a enfrentarme después de todo. Sonreía Vegeta. Jiren y Vermouth llegarían con un golpe de puño cada uno, pero Vegeta los resistiría al cubrirse de brazos. Nada mal, pero no es suficiente. Diría Vegeta. Vegeta explotaría su ki al transformarse en Super Saiyajin Blue. Jiren y Vermouth saldrían despedidos lejos. La diferencia de poder es mucha. Diría Vermouth. No tenemos más opción que pelear, o de lo contrario lo destruirá todo. Diría Jiren. Vegeta en un instante llegaría a Jiren con una patada en su estómago. Lo dejaría con la guardia baja. Vermouth se lanzaría a Vegeta para apoyar a Jiren, pero Vegeta ni lo observaría. Estiraría su mano y lanzaría una bola de ki hacia Vermouth que lo alejaría. Recuerdo que en el torneo del poder tenías un nivel que aterró hasta los mismos dioses. Diría Vegeta al sujetar de la muñeca a Jiren. Quise romper tu brazo, al menos para darle una ventaja al Universo 7, pero me fue imposible. Vegeta se giraría y rompería el hombro de Jiren tras doblarle el brazo. Vaya, eso se sintió bien. Diría Vegeta luego de romperle el hombro y lo patearía para lanzarlo al suelo. ¡Jiren! Gritaría Vermouth. No pensé que estuvieras de su lado. Te permití retirarte del cargo del dios de la destrucción. Podrías tener una vida digna, llena de lujos, pero decidiste rebelarte ante mí. Diría Vegeta mientras se acercaba lentamente hacia Vermouth. ¡Eres una maldita basura! Diría Vermouth. Vermouth prepararía su puño para atacar, pero antes de lograr tan siquiera moverse, Vegeta conectaría un fuerte golpe en su pecho. Vermouth saldría despedido lejos con una gran herida que lo obligaría a escupir sangre. Esto va mal, ¿vale? De esta manera, jamás derrotarán a Vegeta. Diría Margarita. Hermana, ¿crees que sea el momento? Preguntaría Whis. Si Goku está de vuelta, esta será nuestra única oportunidad. Diría Margarita. Topo incrementaría su ki y se lanzaría hacia Vegeta. ¿Tú también? Preguntaría Vegeta furioso. Algún día iba a suceder. Hoy serás derrotado. Diría Topo. Topo estaba listo para luchar. Jiren llegaría junto a él para apoyarlo, aunque no podía mover su brazo derecho. ¿Crees que puedes pelear en este estado? Preguntaría Topo. Cierra la boca y demuéstrame lo que has avanzado en estos años. Contestaría Jiren. Bien, supongo que jugar un poco no me vendrá mal. Diría Vegeta. Está distraído, es ahora. Diría Whis. Whis proyectaría su imagen en el más allá, dándoles el aviso de que era el momento. Saludos a todos. Les informo que el señor Vegeta está luchando contra Topo y Jiren y se encuentra muy entretenido. Diría Whis. Whis, ¿crees que puedan en contra de él? Él preguntaría a Goku. ¡Ay, no seas idiota! Diría Kefla. Para nada, pero el señor Vegeta está jugando con ellos. Así que preparen todo. Diría Whis al cortar la comunicación. Parece que Vegeta finalmente encontró a Jiren. No tenemos más opción. Diría Kefla. Bien, vamos. Diría Gohan. Goku. En cuanto Vegeta termine con Topo y Jiren, nosotros tres pelearemos contra él. Debes usar todo ese tiempo para crear una granja en Kidama. Diría Piccolo. Whis en este momento debe estar avisando a todos los ángeles para que cooperen contigo. Confiamos en ti, papá. Diría Gohan. No los decepcionaré. Decía Goku con una amplia sonrisa. Todos llegarían a una zona cerca del universo 11 lo suficientemente lejos como para que Vegeta no los vea. Whis iría al universo 7 y Margarita se apartaría de la pelea. Yo me quedaré contigo. Comienza a preparar la Genkidama. Diría Piccolo. Pero, ¿cómo hago para que los ángeles me ayuden con los demás universos? Preguntaría Goku. En un momento se crearían centenares de portales alrededor de Goku. En cada uno de ellos se podían ver los distintos planetas de los 12 universos. De esta manera, usando esos portales es como si estuviera cerca de todos al mismo tiempo. Sonreía Piccolo. Haz tu mejor esfuerzo. Es cierto. Puedo sentir el ki de todos. Diría Goku alegre. Goku elevaría sus manos para preparar la Genkidama. Por favor, a todos los seres de los 12 universos, denme su energía. Gritaría Goku. Vamos Gohan, distraigamos a Vegeta. Diría Kefla. Kefla, espera. Diría Gohan. Gohan, no tenemos tiempo. Diría Kefla de mal humor. Lo sé, lo haré rápido. Diría Gohan. Si todo sale bien, podrán revivirme. Si eso pasa, quiero que te cases conmigo. ¿Gohan? Diría Kefla asombrada. Lamento decírtelo en un momento como este. Pero tenía que hacerlo. No lo soportaba más. Diría Gohan. Kefla sonreía. Ya que ella tenía interés en Gohan. Vamos a ganar y nos casaremos. Contestaría Kefla. Kefla y Gohan saldrían a toda velocidad al planeta donde estaba Vegeta. Mientras que Vegeta seguía luchando contra Jiren y Toppo. Ciertamente no se estaba tomando la pelea muy en serio. Vegeta estaba masacrando a Toppo y a Jiren. A pesar del poder de ambos, no lograban hacerle nada en absoluto. Vegeta en un momento patearía a Toppo y lo haría caer sobre Jiren. Ambos quedarían tirados en el suelo. Apenas se podrían poner en pie. Vamos, ¿qué esperan? Aún no termino de jugar con ustedes. Diría Vegeta al tronarse los puños. Toppo y Jiren se pondrían en pie. Pero estaban agotados y heridos. Jiren caería de rodillas. Parecía que estaba por caer. Ja, ya no tienen energía para hacer algo interesante. Diría Vegeta. Vegeta se giraría solo para darse cuenta de que tanto Whis como Margarita habían desaparecido. ¿En dónde se metieron estos dos? Se preguntaría Vegeta confundido. No importa, es hora de acabar con ustedes. Vegeta prepararía a Ki en su mano. Estaba por ejecutar a Toppo y Jiren. Pero de pronto, una extraña energía rodearía su cuerpo. ¿Qué es esto? Se preguntaría Vegeta. Bermud estaba a un lado. Había creado una energía alrededor de Vegeta que lo comenzaría a exprimir. ¿Conquestabas vivo? Diría Vegeta. Chicos, huyan de aquí. Diría Bermud. Aún podemos pelear. Diría Toppo. Solo necesito hacer tiempo. Tengo que confiar en Goku. Pensaría Bermud. Bermud forzaría su técnica gastando todo lo que le quedaba de energía. El cuerpo de Vegeta estaba cubierto por la energía de Bermud, pero no le hacía ni cosquillas. Bien, lo has intentado. Diría Vegeta. Vegeta crearía un estallido de Ki. La energía que lo aprisionaba se esfumaría y Bermud caería de rodillas totalmente exhausto. ¡Adiós! Diría Vegeta a lanzar una bola de Ki hacia Bermud. La bola de Ki impactaría, pero luego de la explosión no se vería a nadie. ¿Acaso lo desintegré? Se preguntaría Vegeta. Luego, Vegeta vería a Bermud agonizando en brazos de Gohan. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntaría Vegeta, furioso. Vegeta se daría cuenta de la aureola de Gohan. Así que ese en Madai Osama te ha dado un cuerpo para entrenar. Sonreía Vegeta. Dime, ¿cuánto tiempo podrás soportar antes de regresar al más allá? Preguntaría Vegeta. Gohan elevaría su Ki hasta alcanzar el estado místico. Sorprendente. Has entrenado muy duro. Diría Vegeta. Y también yo estoy aquí. Diría Kefla. No esperaba que también te opusieras. Diría Vegeta. Kefla elevaría su Ki al máximo transformándose en Super Saiyajin Fase 2. Esto se pondrá interesante. Diría Vegeta. Gohan y Kefla se lanzarían con todo hacia Vegeta. Comenzarían a golpearlo con una variedad de ataques, pero no lograrían hacerle daño alguno. Esos dos sí que son fuertes. Diría Toppo. Lo importante es que hagan tiempo para que el plan funcione. Diría Jiren. Mientras tanto, Goku seguía acumulando la energía de los 12 universos. Oye, ¿aún te falta mucho? Preguntaría Picoro. Parece fácil, pero mientras más energía al mismo tiempo acumulo, más estresante se vuelve. Diría Goku. ¿Cuánto te falta? Preguntaría Picoro. No lo sé. De la manera ideal, varias horas. Es mucha energía de la que nunca podría imaginar. Diría Goku de manera tensa. Por Dios. ¿Cuántos seres hay en todos los universos? Es increíble. Goku. ¿Cuánto tiempo demorarás en crearla? Preguntaría Picoro impaciente. Ya te dije. Unas cuantas horas. Lo mejor que puedo hacer es seguir reuniendo energía. Y en cuanto Vegeta derrote a todos, crear la Genkidama. Diría Goku. ¿Y qué tanta energía necesitarías para que sea suficiente para derrotar a Vegeta? Preguntaría Picoro. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Solo tengo que seguir reuniendo energía y listo. Gritaría Goku. Picoro cerraría los ojos. Se concentraría y lograría ver la pelea entre Vegeta contra Gohan y Kefla. Están haciendo tiempo, pero no sé cuánto resistan. Diría Picoro. Bills y Champa llegarían. ¡Picoro, ve a ayudarlos! Diría Bills. ¿Ustedes se encargarán de proteger a Goku? Preguntaría Picoro. Los demás dioses de la destrucción aparecerían. ¡Todos nosotros lo haremos! Diría Kitela. El poder que tenemos no es relevante. No haremos nada peleando contra Vegeta. Tú no superas por mucho. Podrías hacer más tiempo. Explicaría Champa. Se los agradezco. Diría Picoro. Picoro se iría cuanto antes para sumarse a la pelea. Chicos, gracias por protegerme. Diría Goku exhausto. Es demasiada energía para un solo mortal. Pensaría Ara que el dios de la destrucción del universo 5. Podía sentir la energía que acumulaba Goku. ¿Qué tanto podrá resistir? Ahora solo queda el problema de acercar a Vegeta al momento en que Goku lance la Genkidama. Diría Bills. Vegeta peleaba contra Gohan y Kefla. Si bien demostraban ser más fuertes que Toppo y Jiren, no lograban tocarlo. Gohan en un momento lograría golpear a Vegeta en el rostro haciéndolo voltear a un lado. ¡Gusano asqueroso! Diría Vegeta furioso. Vegeta patearía a Gohan. Este caería al suelo creando un gran cráter. ¡Gohan! Gritaría Kefla preocupada. No te preocupes. Él ya está muerto. Se burlaría Vegeta. ¡Maldito! Diría Kefla furiosa al lanzarse hacia Vegeta. Pero ni bien le lanzaría un puñetazo. Vegeta lo esquivaría y respondería con una patada en su estómago. ¡Te haré un favor! ¡Te acabaré junto con él! Diría Vegeta al sujetar el cuello de Kefla y arrojarla hacia Gohan. Kefla caería a un lado de Gohan. ¡Gohan! ¿Estás bien? Preguntaría Kefla, pero notaría cómo el cuerpo de Gohan se volvía transparente. ¡Gohan! ¡Estás por desaparecer! Diría Kefla aterrada. Sí, creo que gasté mucha energía. En cualquier momento volveré al más allá. Diría Gohan cansado. Vegeta crearía una gran bola de ki del tamaño de su cuerpo. Pero el macacón sapo de Picoro llegaría para impactar el ataque de Vegeta. Así lograría desviarlo. ¿Alguien más quiere venir a molestar? Preguntaría Vegeta furioso. ¡Señor Picoro! Diría Gohan. Estás por desaparecer. Ahora me toca a mí. Diría Picoro. Picoro se lanzaría hacia Vegeta. Estiraría su brazo para sujetarlo de la muñeca mientras Picoro se acercaría a Vegeta. Este le cortaría el brazo. ¿Qué pretendes hacer con ese poder tan débil? Preguntaría Vegeta. ¡Gokú! ¡Es ahora! Diría Bills. Goku estaba muy cansado pero no tenía más tiempo. Vamos, crea la Genkidama con lo que tengas de energía. Diría Bills. ¡Ya no hay tiempo! ¡Ahora! Diría Goku. Goku crearía una gran Genkidama encima de él que iría creciendo a gran velocidad hasta el punto de crecer tanto como un planeta. La esperanza de los doce universos está en esta técnica. Diría Goku. ¡Eso es increíble! Diría Champa asombrado al notar el gigantesco poder de la Genkidama. Margarita se acercaría a Goku para hablar con él. Tendré que crear un portal gigantesco del tamaño de esa Genkidama. Literalmente será como lanzarle un planeta. ¿Vale? Diría Margarita. Me tomará mucho trabajo mantenerlo abierto. ¿Podrás lanzarlo desde aquí? ¡Claro! ¡Pero apresúrate! Diría Goku. ¿Qué es esa energía? Se preguntaría Vegeta. Sentiría desde muy lejos la energía de la Genkidama. Un portal gigantesco se abriría frente a Vegeta. ¡Kakaroto! Gritaría Vegeta aterrado al verlo con la Super Genkidama. ¡Es tu fin, Vegeta! Goku gritaría mientras sostenía a la Genkidama en sus manos. Esa Genkidama era tan grande como un planeta y era la energía de todos los seres vivos de los doce universos. Goku ya estaba frente a Vegeta y estaba listo para arrojarle la Genkidama. Y así intentar vencer a Vegeta y traer paz a todos los universos. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku creó una Genkidama con la energía de los doce universos? ¿Podrá Goku lanzar la Genkidama sin que Vegeta lo detenga? Y también, ¿Goku lanzará la Genkidama sabiendo que Kefla y sus demás amigos están ahí peleando contra Vegeta? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la cuarta parte de esta teoría de Goku despierta 100 años en el futuro. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete!